No, cuando tengo a nadie de ese desfile y ver las mismas caras de siempre, no, no, no. Escuchame una cosa, estaba pensando... ¿Te parece un spa en Nueva York? Obviamente, querida, yo lo arreglo todo. Lucita, chao. Chiquita, quiero dos pasajes abiertos para el viernes para Nueva York y la suite del plaza, como siempre. Bueno, perfecto. Acá tengo el resumen de las remesas para que me las firme, por favor. Y, bueno, cosita, me está el señor Motumbo. ¿Quién es Motumbo? Motumbo es el empresario de Camerún, señora. No, 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 yo no voy a atender a nadie, se lo derivás a Sepúlveda, y Sepúlveda no lo puede atender, se lo derivás a Garabaglio, y si Garabaglio no lo atiende, que se vaya a Camerún, porque yo no tengo que atender a nadie, ¿verdad? Bueno, bueno, perfecto. Entonces le digo al señor Sambucetti que se va a ser... ¿A Sambucetti? A Sambucetti que pase. Ah, Sambucetti, pasa. Pasa, suena. Bueno, en serio, me permite. El herda que... Me mandó llamar, señora de Robles. Sí, Sambucetti. ¿Para qué? No sé, ¿por qué me mandó llamar, señora? ¿No se imagina, Sambucetti? Sí, si es por las remesas de ceniceros a Afganistán, quedó confirmada la cancelación, señora. Se ve que los talibanes han prohibido el consumo de tabaco e inmediatamente dieron marcha atrás. Atrás, Sambucetti. Sí, dieron marcha... No, 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 no. Atrás usted. Tres pasitos. Tres pasitos. ¿Cómo tres pasitos? No entendí. ¿Cómo no entiende? Tres pasitos. Que yo dé tres... Que usted dé tres pasitos para atrás. Ay, se me dice... Uno... Tres... Tres. Más o menos es lo que usted quería. Más o menos, dije yo. Tres pasitos, dije... No, dijo tres pasitos. Uno más. ¿A dónde? ¿Para atrás? Para atrás, Sambucetti. Sí, señora. ¡Ay, ah! Me caí. Sambucetti, deme la colita. De ese vuelta. No, Sambucetti. De ese vuelta y muéstrame la colita. Mire para la pared, Sambucetti. Sambucetti. No me haga... No me... Sambucetti. Vení a un lepido. Sambucetti. No me lastime. Sambucetti. ¿Qué, señora? ¿Qué? Meta la manito. ¿A dónde, señora? Por Dios. Detrás del sillón, Sambucetti. Hay una caja, señora. Sí, sí. Hay una caja. Mete la mano, Sambucetti. La metí toda, señora. ¡Ahí la, Sambucetti! ¡La caja! Acá está, señora. Hay un moni. ¿Le gusta Sambucetti? Es una cajita para usted. ¿Para mí, señora? Bueno, dígame, Sambucetti. Sí. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 14 de febrero, señora. ¿Por qué? No, no me contesté con una pregunta, Sambucetti. No, no te he decido. Dígame una cosa. Entonces, ¿yo me atrasé o me adelanté? Porque lo que está dentro de esa caja es un regalo para usted, Sambucetti. Para mí, señora, no, señora. Sí, Sambucetti. No, 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 de verdad. ¿No qué? Sambucetti, ¿no le parece? No. Entonces, tírelo. No. ¡Regálelo afuera! No, señora. ¿A usted le parece Sambucetti? Esto es lo que yo me merezco, Sambucetti. No, 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 no. Usted de mí se merece todo, señora, de verdad. Bueno, entonces le voy a adelantar. Adentro de la caja hay ropita para usted. Es su regalo de cumpleaños. ¿En serio, señora? Lo bien que me viene. Le agradezco. ¿Qué, no? Entonces se la va a probar para mí, Sambucetti. Claro que si no bien llega a mi casa, yo me la voy a... ¿Cómo bien llega a su casa, Sambucetti? ¿Qué? ¿La va a probar? Se va al toalete. ¿Cómo? Y se prueba la ropita para mí. Me parece que no corresponde a casa. ¿No corresponde, Sambucetti? Sí, sí, correcto. ¿No corresponde, Sambucetti? Corresponde, señora. Entonces se va al toalete y se prueba la ropita, ya. Me la pruebo ya. Vaya, Sambucetti. ¿Marcha atrás, señora, o puedo...? Juguemos en el bosque mientras Sambu no está. ¿Sambu está? ¡Estoy poniendo los pantallones! Juguemos en el bosque mientras Sambu no está. ¿Sambu está? Ya llegué, Sambu. ¿Estás volviendo? ¿Puedo mirar? Y ya estoy, señora, acá de Robles. ¡Uy, cómo te gustó! ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Qué querés? Matarme, ¿qué querés? ¿Cómo me excitás? ¿Qué querés? Nada, señora. Nada, nada. ¿Eh? No quiero nada. Tocarme cada centímetro de mi cuerpo. ¿Eso querés? No, yo no quiero nada. ¿Qué querés? ¿No querés que me saque el cinturón de seguridad? No, no se lo saque. ¿Querés que me saque? ¡Sácame, sácame! No, no se lo saque. ¡Sácame el cinturón! No, no, señora, no se lo saque. Quiero ser tu azafata privada. Sí, señora, sí. Quiero que seas mi comandante. Méteme en la cabina. No, no, no. Méteme en la cabina. ¡Rompamos la barrera del toniro, Sambucetti! No, señora, sí, sí. ¡Soy tu esclava, soy tu perro! Sí, sí, no, no, no. ¡Sambucetti! Sí, señora. ¡Sambucetti! Méteme en tu cabina. ¡Rompamos todas las barreras! ¡Sambucetti! ¡Sambucetti! ¡Ese gorro! ¡Rombia, sáquese! ¡Sambucetti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¡Sambucetti! ¿Qué tenés? ¡Méteme! ¡Méteme! ¡Listo! ¡Ese mirado! ¡Ay, señora! ¿Qué le pasa? ¡Sambucetti! ¡Sambucetti! ¡No, señora de Robin! ¿Estás loco? ¡No sé qué me pasó! ¡Sambucetti! ¡Es la última vez que usted me falta el respeto! ¡Váyase, Sambucetti! Sí, señora, sí. ¡Y sáquese ese disfraz! Sí, señora, perdí los estribos. Gracias, señora, no perdí el trabajo.